El nuevo Mitsubishi ASX es perfecto para singles, o parejas, o simplemente amigos. Para la familia par, la impar, para el co-living o el co-working, puede ser para urbanitas, o nómadas, o eco-friendlies, puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.